Esta noche, no te querrás perder Amar es Primavera. Seina, acaba de pasarme algo terrible. ¡Órala! Secretos serán revelados. ¡Sorpresa! Y los ánimos se caldean. ¿Cómo es que puedes confiar en ella? Siempre ha mentido. Así como a Jaske también te ha mentido, ¿no? En sus capítulos finales. Amar es Primavera. Primavera, esta noche a las 7 por Telemundo.